Las festividades marianas han dinamizado la venta de pólvora en Managua, según los comerciantes de este producto. Bueno, le estamos dando gracias a Dios, porque desde ayer se compusieron las ventas. ¿Cómo ha sido el dinamismo? ¿Qué es lo que busca la ciudadanía cuando viene? Bueno, como es la purísima, están buscando las cargas cerradas, y la pólvora china y los cuetes. Me estaba diciendo que las ventas incluso están superando las del año pasado. Uh, sí, bastante, 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 se compuso bastante este año la venta. ¿A qué se debe? ¿Qué cree usted que se debe? Mucho fervor. Bastante religiosidad de la gente. Claro, así es. Ahora, ¿hay alguna prohibición en cuanto a la venta de productos? Pues no, fíjense, está prohibido igual que el año pasado el mortero, la sarta y la matazueira. De ahí la gente puede tirar todo lo que quiera. Hay tantas cosas que tirar. Cada uno de los tramos cumplen con los requisitos de seguridad para la prevención de cualquier incidente que lamentar, explicaron los comerciantes. Estamos ofreciendo todo lo que es para la purísima, los toros encuetados, los cuetes, las cargas cerradas, las albertinas que están muy buenas, estas suenan mucho, se venden bastante, y que vengan pues, que compren. ¿Cómo están los precios? Accesible, bien accesible. Siempre el nicaragüense buscando cómo rebajar y para vender. Ah, sí, lógico, siempre pedimos rebajas. Es normal en nosotros. Ahora, ¿han tenido supervisión de los bomberos y de la policía para vender esta pórmula? Sí, siempre. Es lo mismo de siempre. Normal. La comisión pasa, pero es normal, es un requisito. Y eso es bueno. Saber que nos están supervisando es bueno. Ahora, después del 7 de diciembre todavía falta el 24 y el 31. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Las mejores, esperamos. Y con los años viejos también. Marcos Medina, Noticias 12.